Hola, soy Valeria Bernal y yo Camilo Ocosta y somos estudiantes de Administración de Empresas. Acompáñanos un día como estudiantes de la URB. Iniciamos nuestro recorrido con la clase de Dirección Estratégica, en la que proponemos planes estratégicos para el crecimiento de las empresas. También aprendemos de costos, presupuesto y finanzas en el laboratorio financiero, donde nos conectamos con las plataformas de mercados a nivel mundial. Por supuesto, lo que más me gusta es el marketing, donde creamos nuevos productos y servicios, experimentando en el laboratorio de prototipado. Además, desde sexto semestre vamos a las empresas a desarrollar nuestras prácticas. Te invitamos a estudiar Administración de Empresas. La carrera con mayor demanda en el mercado laboral podrás desempeñarte en áreas de talento humano, marketing, producción, finanzas, en una empresa ya sea nacional o internacional. Y mejor aún, puedes crear tu propia empresa desde el primer semestre, participando en programas de ideación, incubación y fortalecimiento empresarial. Decídete y ven a disfrutar de esta experiencia que te abre las puertas del mundo de los negocios. Como Administradores de Empresas UPV.